Ahora sí, que sí, que sí, siempre sí lo acaba. El árbitro central dice que no hay para más. Grítalo Chivas hermano, grítalo porque se cantó y gozó. Porque ganó Chivas 1 a 0, porque llegó Piojo Alvarado, porque tuvimos 10 frente al arco. Y uno pudo entrar, uno pudo entrar, 10 al arco. Una gran actuación de Toño Rodríguez en este partido, un penal fallado, pero Chivas se levanta con la victoria. Y Fernando Iacardi hace frío en la cima porque estamos en el liderato. Señor, fue nada más un gol, pero no importa. No importa, fue gol y ganamos. Se ganó el partido y esa era la misión más importante de Belco para regresar a casa a ganar. Y bueno, lo dicho, en el primer tiempo Guadalajara tuvo cuatro opciones muy claras. Tres atacadas de Toño. Tres de ellas, Toño Providencial, sobre todo un tiro cruzado del Piojo Razo a contrapié. Después el Piojo Alvarado también tuvo otra opción cruzada que le sacó pintura al poste. Y Guadalajara hizo la chamba desde el primer tiempo, señor Camacho. Hizo la chamba, remates de cabeza de Chiqueta Orozco. Yo aplaudo su partido el día de hoy. Alan Mosso con el disparo que alcanzó a desviar Toño Rodríguez, que pegó en el travesaño. Tocaba las puertas, la campana. El travesaño, una desviada monumental. Pero la verdad es que hoy Chivas fue mejor. Mucho mejor. No, fue mucho mejor. Y luego la expulsión de Cavallini provoca que Miguel Herrera tenga que cambiar el juego. Un penal que tuvimos que lamentablemente lo falla mucho, pero se lo tenemos que dar a Toño porque reacciona bien con la pierna zurda. Y gana muy bien Chivas. Aplaudo todo lo que se hizo hoy en los 11 jugadores. Y esto tiene que dar confianza para la siguiente semana, que vamos a enfrentar a Santos y luego regresamos a casa. Sí, luego se regresa a casa. Pero es importantísimo era volver a reencontrarse con el triunfo. Lo hace Guadalajara y muy bien. Llega a 13 puntos y llegará a la siguiente jornada. Nadie lo va a mover de ese primer lugar. Y aplaudo mucho la actuación de Alexis Vega. Destellos de Alexis Vega. Oye, el Oso González, porque además hoy, hoy pase para gol. Él es el que pica la pelota a segundo poste para esto que estamos viendo de el Piojo Alvarado. Así que desde el partido allá en Juárez y hoy, a mí, yo, yo le daría el MVP al Oso González. Yo. Ah, está interesante. Yo el MVP, por como vi que también jugó Alvarado y con todo y el gol, creo que podría ser. Y luego el gol anulado. El remate de Briseño es monumental. Sí. Digo, lamentablemente hoy un empujón antes sobre... Javi Quesada. Cuoco Contreras adelante. Ya va a tener a mi pollo. Mi pollo. Saluda. Dile que soy su fan número uno, por Dios. Aquí ya estamos, compañeros. De entrada me dice Yacardi que te diga que eres su pollo. Entonces, felicidades, pollo. La verdad es que fue un gran partido en lo individual y en lo colectivo. Por ahí queda la sensación, ¿no? De que el equipo pudo haber sido más contundente, pero en funcionamiento fue un muy buen partido de Chivas. Sí, creo que manejamos bien los tiempos. Nos estamos haciendo un equipo canchero. Necesitamos saber en qué momento departemos jugando. Metimos el gol, bajamos las revoluciones y al final de cuentas esto es así, ¿no? Ganar 1-0, 2-0 es lo mismo, son tres puntos y al final hacemos cuentas. Digo, nos enfocamos, ¿no? En el tema de que a lo mejor faltaban más goles, pero en el tema defensivo, híjole, son una muralla. O sea, otro cero más en este torneo y ahí van, ¿no? Apenas tres goles recibidos en los primeros cinco partidos. Sí, la verdad que tuvimos una solidez de equipo. Presionamos, ellos la tiraban, jugaban con dos puntas, ganamos hermano a mano y eso es importantísimo, ¿no? Que pudimos contrarrestar sus dos delanteros y al final tuvimos ahí la fortuna que se quedaron con uno menos. Entonces, tácticamente hablando, fue muy bueno el partido, ¿por qué? Porque nuestros laterales que no tenían marca rompían con sus laterales. Quedábamos mano a mano, pero contrarrestábamos eso, ¿no? Emparejábamos. Oye, Pollo, y ahora se viene ya un partido ante Santos, semanas cortas, muchos partidos después de un largo periodo de inactividad. También es importante manejar el tema físico. Sí, el profe ya lo había dicho, que todos tienen que estar bien. Va a ir rotando y poco a poco van a ir jugando más los jugadores. Sí, que tienen que estar bien. Por último, Pollo, con lo poquito que hemos visto, apenas cinco partidos, pero Chivas, en el lugar que debe estar, de aquí para arriba, ¿no? ¿Qué esperar del Guadalajara? Sí, vamos en primer lugar, hay que seguir sumando de a tres, de a tres, de a tres y mantenernos ahí. Muchísimas gracias, Pollo. Gracias a ti. Volvamos con ustedes, compañeros, a las alturas del Estadio Acro. A mí me encanta el Pollo, porque además de que juega... Analizó mejor que nosotros. No, pues es que, oye, acaba de recibir... Es correcto, me ganaste el comentario. Sí, acaba de recibir su licencia de entrenador de Conmebol. Ah, mira. O sea, y es, le estudia, le sabe mucho, se queda mucho tiempo hablando con Pollo, con el cuerpo técnico, o sea, le sabe. O sea, es hasta cierto punto una extensión, como, si lo quieres ver, como hasta auxiliar de Pollo. Y miren, miren cómo está festejando aquí, invitadas especiales del Pollo, sus hijas. A ver, a ver, a ver, a ver, a su par de niñas. Esto es una imagen espectacular. Esto es Chivas, compañeros. Esto es Chivas. Además, siempre, para que ustedes lo sepan, evidentemente, el Pollo y Alan Mosso son muy compadres, son muy amigos, pero las hijas del Pollo, siempre que ven a Alan Mosso, es Mosso, Mosso, Mosso. Es que Mosso es un personajazo, ¿no? Sí, es un personajazo. Pero bueno, Javi Quesada, muchísimas gracias. Son lo Camacho, cántalo Camacho. Fernando Yacardi se despide de ustedes. Señoras y señores, ¿qué creen? ¡Ganamos! Ganó el Guadalajara y el Guadalajara sigue en la cima. Una fecha más, 13 puntos, nadie lo quita. Próximo sábado, allá en la comarca, frente a Santos Laguna. Nos despedimos esta noche. Esperemos que lo haya disfrutado. Arriba las Chivas. Arriba las Chivas, hoy, mañana y toda la vida. Vámonos, gracias. Arriba las Chivas.